Ya, seguimos entonces haciendo Ikeke al Día, por supuesto, a través de Ikeke Televisión, su canal 102. ¿Cómo nos ve? 102 por el D-Box de VTR, por supuesto, sino a través de nuestra señal abierta, digital, en HD, gratis para toda la región de Tarapacá. Primero, su televisor con la norma TVD, no, conecta la antena, ya me estoy olvidando de los pasos. Escanea los canales digitales y ya nos comienza a ver en el 25.1 o en el 25.2 nuestra señal internacional con los mejores canales, que es con canales que usted no tiene en su cable operador común y corriente, bueno, los tenemos nosotros aquí en Ikeke TV, ya lo sabe, la mejor alternativa de televisión en la primera región. Ya, empezamos entonces, como, como, no me acuerdo el dicho, pero empezamos, tenemos nuestra primera invitada, una invitada que la habíamos anunciado antes del corte, esta media, no sé, media nerviosa, pero el líder de su casa. Ella nos viene a comentar respecto de un concurso de pintura y también respecto de lo que se está realizando con los comerciantes del barrio El Morro. Ella es Andrea González, gestora de Barrios Comerciales. ¿Cómo está, Andrea? Muy bien, muy buenos días. Agradezco mucho la invitación de darnos este espacio, la posibilidad de difundir las acciones de trabajo que nosotros estamos realizando a través de la agenda que está comprometida de desarrollo, innovación y crecimiento, ¿no? de crear este programa de fortalecimiento de los barrios comerciales que estamos implementando a través de todo el país en 60 barrios y que acá en la región de Apacá tenemos dos barrios que estamos trabajando, generando el acompañamiento del barrio Baquedano Boulevard y del Morro. Oye, el Morro, ¿por qué? Bueno, a ver, ¿por qué se toma un barrio tan emblemático como es el Morro? ¿Qué han visto ustedes, por ejemplo, de potencial que tenga este barrio? Bueno, tenemos un barrio, los dos barrios se caracterizan por tener un tema de identidad cultural, histórica, patrimonial, exactamente dentro de lo que es el casto antiguo de la ciudad de Iquique. Obviamente nosotros queremos siempre dinamizar comercialmente estos barrios, darle un plus al tema de la puesta en valor de sus negocios. Eso es el propósito que busca y también de generar asociatividad dentro de los negociantes, los comerciantes. Aquí la idea es generar una estrategia de acompañamiento para que ellos vayan adquiriendo herramientas que le permitan después postular a diferentes beneficios, fondos, tanto en la parte pública como privada. La idea es generar esta alianza. Perfecto. Y a ver, esta alianza también, claro, si bien quieren ayudarlos a ellos a potenciarlos como negocio, ¿tienen alguna proyección de quizás generar también un tipo bulevar en el Morro? Porque nosotros vemos que hay negocitos por acá, que venden sus cositas por aquí, chiquititos, a baja escala. ¿Se pretende en algún momento reunir a todos estos comerciantes y generar como una especie de bulevar? Es un poquito más complejo el escenario dado que tiene una diferencia bien particular de lo que va quedando bulevar, que ahí hay una calle extensa donde están concentrados todos los... Donde se puede ser. Claro, exactamente. En el Morro el tema es más disperso, están más desgregados los negocios, no están concentrados solamente en una calle y aparte es por las características particulares urbanísticas que tiene el Morro. Pero nosotros estamos tratando de intencionar el trabajo con esta agrupación porque no solamente reunimos a los empresarios, se formaliza esta agrupación, este trabajo colaborativo a través de una agrupación, un centro de desarrollo social y cultural de empresarios, tanto del barrio Baquedano como Bulevar, Baquedano-Buelevar, donde ellos tienen la formalidad, una personalidad jurídica, donde les dan la posibilidad después de optar a todo lo que son fondos públicos para que ellos puedan mejorar este tema de su negocio. Nosotros en este minuto con Baquedano y con el Morro hemos intencionado un trabajo de mejoramiento, por ejemplo, de los locales comerciales. En Baquedano vamos a instalar toldos, todos los que están asociados a esta agrupación, a este grupo asociativo, van a tener toldos donde les va a dar uniformidad, un orden a lo que son los locales comerciales. Y en Baquedano hemos intencionado el trabajo junto a esta agrupación, han dirigido ellos sus demandas a mejorar las fachadas, se han pintado negocios, que eso ha sido como muy apreciado por parte de la comunidad. Ahora pretendemos instalar faroles, iluminar mucho más el barrio, también para que sea mucho más seguro y aumentar las ventas, porque así ellos van a poder prolongar también su apertura de los negocios, porque hoy en día ese es un tema que tienen ellos como problemática o necesidad. Y también el tema de la basura, vamos a tratar de hacer una campaña de limpieza, donde vamos a también, no solamente son los asociados los que van a colaborar, sino que vamos a invitar a todo el resto de los vecinos. Oye, y pescándome de eso, uno también de las formas, de las líneas que tiene este proyecto, es asociar vecinos y comerciantes. Exactamente. Por ende, se realiza y se lleva a cabo este concurso de pintura también, que hoy eso muestra. Cuéntame un poco, claro, el objetivo, por qué nació, cuál es la idea. Bueno, este grupo está bien cohesionado, se lleva trabajando, esta iniciativa nace desde el año 2015, a mediados de 2015, y ya estamos en 2017, entonces se ha ido fortaleciendo el grupo. Cada vez ellos van demostrando mayor interés, nuevos objetivos a conseguir, entonces la idea también es que ellos se vinculen más directamente con su barrio, porque las mejoras no solamente son desde el ámbito comercial netamente, de sus negocios, ¿cierto?, aumentar sus ventas, sino que también persiguen un tema, un bienestar social. Y ahí va el tema, por ejemplo, de las luces, o sea, los feroles. Lo eliminamos para todos, o sea, esa es la idea, el tema de la basura, es un beneficio para todos. Y bueno, la vinculación también en la ingratitud, ¿cierto?, a este trabajo, los empresarios también quieren hacer estas instancias de iniciativa, de actividades donde se generen esta participación directa. Y para ello se han motivado, justamente en estas actividades de fin de año, en participar con los niños y niñas del barrio, haciendo un concurso de pintura, Pintemos la Navidad del Morro. Bueno, las inscripciones ya están cerradas para este concurso, pero hoy es la muestra de este concurso. Hoy día es la actividad. Eso, invitemos a la gente. Exactamente, hoy día va a ser la actividad, invito a todos los vecinos y vecinas del barrio El Morro a participar de esta actividad que se va a desarrollar desde las 15 horas a las 18 horas en el Curupucho, un lugar muy, muy un bar. Sí, ahí que lo conocen, casi todo, donde están aquí. Un bar muy emblemático de acá. Muy morrino, pues. Exactamente, y que es parte también de este grupo asociativo. Y bueno, él ha ofrecido su local para invitar a los niños que van a participar, porque la idea también es generar estas actividades dentro del mismo sector, como ayuda a raigo. Exactamente. No, y darle valor a lo que está en el barrio. Exactamente, darle valor. Eso es lo que nosotros queremos conseguir, que El Morro sea destacado, destacar también su historia. Vamos a instalar algunos letreros que van a... Contando la historia. Exactamente, que en cada local va a haber un relato de la historia de, no sé, por tanto de los campeones que hayan tenido en muchos de los deportes que han sido destacados. Casi todos los del Morro. Exactamente, y con también la historia del origen. Actuar también. Exactamente. Bueno, yo creo que es una iniciativa muy importante, porque acá, bueno, nosotros siempre conversamos respecto un poco de también la depredación que ha sufrido El Morro, con la construcción de edificios, que no se respete el patrimonio, que hay mucha gente que ha venido a hablar respecto de eso. Y estas son iniciativas que se agradecen, que por ejemplo, espacios como el Curupucho, o un emblemático bar del Morro, también se entregue a esta iniciativa, comparte su espacio. Exactamente. Y hoy usted no se lo puede perder. De 15 a 18 horas van a estar todos los trabajos. ¿Este concurso se va a premiar? Sí, va a haber premios, que han sido también aportados por los mismos empresarios. Ah, qué bien. Es el compromiso. Bueno, y desde la directora de Cercotec, la señora Marisa Quintana, bueno, ella está permanentemente también apoyando todas estas iniciativas del barrio comercial El Morro. Hace muy poco instalamos cámaras, en el circuito cerrado, dentro de los locales. Entonces, hay muchas instancias que se han generado y que los empresarios, los comerciantes, están muy agradecidos de este trabajo colaborativo que se está haciendo con ellos. Y sin duda el barrio también, las personas que viven aquí en el Morro. Andrea González, te agradecemos que hayas venido, que nos vengas a contar respecto de esto, que se sepa que se están haciendo cosas para fortalecer, por ejemplo, uno de los barrios más emblemáticos de nuestra ciudad. Así que te agradecemos la venida. Hoy, no se lo pierda, de 15 a 18 horas, este concurso de pintura de los niños del Morro, una convocatora abierta que ya se cerró. Hoy es la premiación, así que no se lo vaya, no se lo pierda, vaya, vaya a compartir, a tomarse una cosita simpática. Exactamente, la idea es entretenernos. Ya, Andrea, cuídese, que le vaya. ¿Qué es eso? No se vaya. Nos vamos, vamos a hacer una pausa corta. No se vaya, porque ya regresamos con más. Y que al día, ¿ya está nuestro próximo invitado? Ya, ahí está. La serie de bienes nacionales se viene a conversar con nosotros. Aquí, que el día no se vaya, ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!